Hoy nos quitamos la investidura como partido porque venimos directamente al sector de caña de azúcar para abocarnos a una problemática que está llevando desde hace dos años. En este momento queremos hablar de la salubridad. Tienen más de dos años en constante abandono, trayendo epidemia, dengue. Los vecinos de aquí se han abocado a tener que clasurar todas sus ventanales de este lado, desde el 14, bloque 14. 14, 13, 15, 16, 11, 12. Con más de 160 familias afectadas directamente. Nosotros queremos hacer el llamado ya a la ciudadanía que debemos, de una buena vez por todas, comenzar a saber que tenemos deberes, pero también exigir nuestros derechos. Nuestros derechos los tenemos que hacer como autogestionándonos, ya que en estos momentos sentimos un vacío de poder. No queremos hablar más de lo que ya sabemos, pero sí podemos ir directamente. ¡Suscríbete al canal!